A todos los venezolanos que sueñan con un país de oportunidades, de justicia, libertad, igualdad, reconciliación, desde Voluntad Popular los convocamos a que hagamos en 2016 el año del cambio. Todos somos necesarios para lograr el cambio que merece Venezuela. El país nos exige más unión y compromiso con la sustitución urgente de este gobierno ineficiente, corrupto y violador de los derechos humanos. Y el inicio de un proyecto de transformación estructural que lleva a nuestro país a convertirse en la mejor Venezuela. Desde Voluntad Popular nos comprometemos a dar aún más todo por Venezuela, a impulsar el cambio urgente y a preservar, fortalecer y ampliar la unidad con irreverencia, responsabilidad histórica y la fuerza de la juventud y del cambio. El 2015 fue un año histórico, año en el que triunfó la unidad de todos los venezolanos. A todos los que hicieron esto posible les decimos gracias. Gracias a ustedes abrimos las puertas del cambio. Arranquemos el 2016 con mucha fuerza y con mucha fe para poder completar nuestro llamado. Defender la voluntad del pueblo expresada el 6 de diciembre. Avanzar en la construcción de soluciones a los graves problemas que aquejan a nuestro pueblo. Liberar a Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledesma, Manuel Rosales y a todos los estudiantes y presos políticos. Hagámoslo valiéndonos de las herramientas que están en nuestra constitución. A las que nuestro líder y hermano Leopoldo López, quien estamos seguros que muy pronto veremos en libertad, siempre ha hecho el llamado, calle y voto, voto y calle, para conquistar el cambio. Venezuela, contamos contigo, unidad, fuerza y fe, en Caracas, al mes de enero del 2016, año del cambio. Voluntad popular. Gracias. 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 Gracias.